Música Me hiciste acordar a mi, hice exactamente lo mismo Cuestiones de bici, eh? Me parece que estamos todos igual, dejamos de fumar los propios Creo que es lo único que nunca voy a dejar el tabaco, el rock'n'roll y el vino y de no votar a la derecha son cuatro cosas que no voy a dejar nunca es así gracias gracias